Aquí estamos otra vez, gracias a Yeshua, en polvoymiseria.com, en otro café, otro día más que por la gracia, la gracia es Yeshua, el Mesías de Israel, estamos viviendo. Y hoy tenemos la intención de seguir con nuestro estudio, o con el estudio de Apocalipsis, y toca en turno uno de los más grandes capítulos en el que se nos revela el misterio de iniquidad. A través de estos sellos, de estos sobre todo cuatro caballos, como decíamos hace ya algunos días, pues todos montados por un mismo jinete, y no como muchos piensan que al cambiar de color el caballo cambiaba el jinete. Pero antes que nada aquí está el hermano amado Luis. ¿Cómo estás Luis? Agradecido con el Señor por este día, podemos seguir estudiando su palabra y seguir viendo las grandezas que solamente Él tiene planeadas, y que ha prometido revelarlas a los que se acercan a su luz, que son las Escrituras, y vamos a ver qué revela el espíritu de los significados de este capítulo, lo que ahora pues abre el inicio de lo que el Señor llamó principio de dolores, y pues va a terminar con el principio, cómo va a arrancar la gran tribulación. Así es Luis. Y bueno, esta escritura, este capítulo, tiene mucha relación con Segunda de Tesalonicenses, ya está en acción el misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad no empezó en 1900 ni en 1800, sino que empezó, pues, en este contexto en el que hablamos, básicamente a partir del día de Pentecostés, cuando fue creada la Iglesia de Jesucristo, la verdadera Iglesia, el día de Pentecostés, pues, ya aparece entonces, en ese mismo momento, ya había una Iglesia apóstata, con un individuo que inclusive anuncia la Escritura, llamado Diótrefes, quien da muestras de ser un Nicolaita, y bueno, pues, ¿qué te parece si íbamos leyendo sello por sello, y con la ayuda del Espíritu, abrirlos? Así sea, adelante. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y mire, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. En la última conversación, quedamos, o dejamos en claro, que muchos, la mayoría, piensan que este jinete es Jesucristo. No lo es. Sí, eso veíamos que se ha interpretado bastante, ese ha sido el error, interpretarlo, ¿no? A la luz de las Escrituras, hay bastantes pistas de ver que no es, que este jinete no es Cristo. La primera es de que el Cordero, que sí es Jesús, ya dice Juan 1, 29, que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo hizo viendo a Jesús. Entonces, al siguiente día de haber sido bautizado, así es, y lo curioso aquí es de que al estar abriendo los sellos, y estar sentado a la derecha del que está sentado en el trono, pues evidentemente no es el jinete del caballo blanco. Son dos situaciones diferentes, él está teniendo el control de todo lo que pasa en el cielo y en la tierra, pero está en el cielo, y el que está en la tierra es este jinete, que podemos compararlo con el inicio de Mateo 24, que dice que son los falsos cristos, los falsos maestros, el mismo orden de estos jinetes, está en Mateo 24 y habla de aquí falsas enseñanzas. La segunda pista que podemos ver que no es, que no es Cristo, es la corona que lleva, aquí en el texto griego dice que era una guirnalda, y las coronas que utiliza el Rey de Reyes es una estéfano, es una corona real, no una corona corruptible como lo está utilizando este jinete. Perdón, la confusión casi siempre viene de que el color del caballo blanco, y lo asocian al Rey de Reyes, que sí viene en un caballo blanco, que el cual aparece mucho más adelante, en el capítulo 19, 11 al 21. Sí, y incluso también otra cosa es que al hecho de que haya dicho el Señor que iban a venir falsos cristos, y que se autoproclame en Cristo, eso también lo relaciona con el caballo blanco, aparentemente la pureza, salen venciendo para vencer, y eso, pero también nos habla de un tipo de guerra espiritual camuflajeada, es por ejemplo con aquellos, a los partos, esas épocas en las que salían a la guerra los caballos blancos considerados sagrados, pero en realidad no eran otra cosa más que la apariencia de la pureza, pero en realidad eran sanguinarios, el falso maestro, la falsa enseñanza, tiene como propósito contaminar el alma y arrastrar a la condenación eterna, en esta aparente blancura, sale venciendo y para vencer, está logrando engañar a bastantes. Salió venciendo para vencer, ¿a quién? A todos los que son engañados, todos los que no quieren optar por, voltear a ver en Yeshua la esperanza, y en estos tiempos de gran tribulación, el único que puede salvar de la ira, no voltean a verlo, entonces, esto ocasiona que esa ceguera espiritual los engañe, y por eso sean derrotados por este hombre que está saliendo para vencer. Ok, y hablando de su arco, ¿cuáles son los artilugios, las estratagemas de Satanás para vencer? Sabemos principalmente falsas doctrinas, doctrinas de demonios, pero a él no le basta eso, él también recurre a las armas. Sí, incluso este arco, el hecho de un entrenamiento o de un combate con arco, habla de una guerra a distancia, si una guerra se está llevando a cabo a distancia, entonces lo está haciendo muy sutilmente, en comparación del siguiente jinete que ya entra con una espada cuerpo a cuerpo, este primer jinete lo está haciendo en un sentido a distancia, muy secreto, muy sutil, las filosofías engañosas del mundo son, ven aquí hay optimismo, aquí hay superación, aquí hay éxito, y en realidad esa es la engatusada para tratar de atraer a todos los que están siendo derrotados, pensando que están ganando. Así es. Esto lo hace a través principalmente de la iglesia apóstata, y obviamente también a través del mundo, el cual está juzgado por Dios como un mundo lleno de vanidad, de vanidades. Pero ahora, volviendo al versículo 1, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, recordamos que el único que fue hallado digno de abrir, de desatar el libro de los sellos, fue el cordero, esto es lo que también hizo que las lágrimas que Juan había derramado, al no ver a un redentor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y cuando ve que el cordero sí fue hallado digno, pues se le enjugan las lágrimas, vaya, se le quitan las lágrimas, y vuelve hasta paz. ¿Y quiénes son estos cuatro seres vivientes? Porque dice, oí a uno de cuatro seres vivientes. ¿Quiénes son estos cuatro seres vivientes que están en el trono de gracia? ¿Qué función tienen? ¿Quiénes son? Ezequiel los vio. Sí, Ezequiel en el capítulo 1 y en el capítulo 10 los vio, y también Juan en el capítulo 4 nos describe que son jerubines, un león, un becerro, un hombre y un águila, una apariencia similar a estos seres. Y esto tiene una relación con los cuatro evangelios. Así es. Los cuatro seres vivientes. Sí, el león con Mateo, que es el rey de reyes, el león de la tribu de Judá, el becerro que es un siervo, Jesús vino para ser servido, para servir y no para ser servido, el hombre perfecto, la biografía perfecta de un hombre en integridad y en santidad es Lucas, y Juan, pues la divinidad de Dios mismo encarnado. Cada uno de esos cuatro evangelios tiene un enfoque con cada uno de estos cuatro seres vivientes, y el que parece estar, más bien el primero que es mencionado, y por consecuencia quizás sea el primero en abrir este sello, es el león, el que tiene el rostro como de león. Otra cosa interesante es que antes de seguir viendo quiénes son ellos y qué más sabrían, había un tercer punto, el tercer punto de cómo ver que este jinete del caballo blanco no es el Mesías, es que el Mesías desciende en Apocalipsis 19, y este jinete apenas está despegando en el 6, entonces es otra forma de ver que no es el mismo. Este es el ministerio de iniquidad, el ministerio de Satanás, y en su ministerio a Dios, porque pues siempre lo decimos, Satanás es un servidor de Dios, aunque ha sido ya juzgado, y en su juicio salió reprobado, es decir, no alcanza redención. Incluso por eso dice la escritura que no es maravilla, que si Satanás se disfraza como ángel de luz, también sus ministros se disfrazen como ministros de justicia, ahí está ese color blanco. Así es. ¿Por de él? Sí, entonces bueno, lo principal, y para sintetizar que vemos en este primer sello, es dejar en claro, no es nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, es justamente el anticristo, el ministerio del anticristo, y poner en claro que el poder engañoso que se le brinda a Satanás, va gradualmente creciendo, o sea, en el primer sello vemos un anticristo con poder, pero en el segundo lo vemos con más poder, en el tercero con más, desde luego que también los sellos vemos la intervención de Dios, como fuerza que contrarresta y acaba y vence a esta carrera vil Satanás. Sí, incluso la forma en la que se van intensificando el cambio del color del caballo es, primero como lo dices, el jinete del caballo blanco viene con poder, en el segundo ya se ve su tiranía, y en el tercero ya se ve su crueldad, entonces se va intensificando, poco a poco se va dando a conocer que no era tan benéfico lo que prometía, o la paz que aparentemente quería difundir, pues ya no está llegando al fin de todo eso, ya está sacando su verdadera identidad de crueldad, de muerte, de pestilencia. Luis, si quisiéramos esto, datarlo históricamente, podríamos ver que este jinete, este caballo, este primer caballo que anuncia el primer ser viviente, salió el mismo día que el Espíritu Santo cayó en la iglesia, en el aposento alto, ya en ese momento, o sea, desde luego que la vil carrera de Satanás comenzó desde que cayó del tercer cielo, él no cayó en la tierra el día de Pentecostés, él ya tenía potestad sobre el cielo y la tierra, perdón, sobre la tierra, y sobre el segundo cielo también, potestad, pero a mí me parece importante verlo, pues que este caballo sale exactamente en el momento en que la iglesia está ya investida del poder de lo alto. Sí, esa observación es importante e interesante porque el apóstol Juan había dicho, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, eso es que eso quiere decir que en la iglesia verdadera de Pentecostés, ya había colada gente que no era redimida de verdad y ya estaba ahí, incluso la doctrina de los nicolaitas, se le atribuye a una persona llamada Nicolás, ya mencionada en el grupo de los discípulos de Hechos 6, se le relaciona frecuentemente, entonces ya estaban ellos activando en esa época, solo que al no ser de nosotros salieron, pero esa es la evidencia de que ya estaba una falsa iglesia chueca. Y acontaminada de nicolaísmo, jesabelismo y balamismo, así es, y bueno, pues este, Luis, últimas palabras. Pues en cuestión de estudio, esto nos hace recordar también en Zacarías 1 y en Zacarías 4, que hay también unos jinetes que nos hablan de que cuando Dios tiene un propósito que va a cumplir en la tierra, los manda a rondar, los manda a que supervisen cómo están las cosas, para que se lleven a cabo sus propósitos, entonces aquí está complementando Juan de revelar un poco más, y en el caso de a los que nos escuchan, pues el hecho de que sean cuatro jinetes, eso nos dice en la Biblia el número cuatro, es algo mundial, algo de los cuatro puntos cardinales, eso quiere decir que estas catástrofes de falsos cristos y guerras, pestes, lo que iremos viendo es algo que se va a desatar a nivel mundial, y que hoy hay una oportunidad poniendo la fe en Yeshua, el único cordero aquí mencionado, el tierno cordero digno de abrir los sellos, mirándolo a él con fe, y arrepintiéndonos de nuestros pecados, y pidiéndole que su espíritu nos lleve a la revelación, a la guía, a la esperanza, esa es una forma de escapar de este apocalipsis. Así es, que nos dé arrepentimiento, para poder ser investidos del poder de lo alto, porque este jinete salió con poder, mucho poder, engañoso, falso, y salió venciendo para vencer, entonces también en la correlación con el mensaje a las iglesias, Yeshua a cada iglesia, de cada edad le decía, y dice, el que venciere, el que venciere, entonces no vamos a poder vencer a este jinete, ni todas sus maquinaciones, ni sus doctrinas, ni sus lisonjas, si no tenemos el poder de lo alto para vencer a este jinete, que conforme van abriéndose los sellos, va recibiendo increíblemente, más y más poder, hasta que llega a controlar, a todos los seres humanos, en el tiempo de la gran tribulación, con excepción de aquellos y aquellas, que no se dejaron marcar. Sí, eso va a ser algo que va a arrancar, y que se va a ir desarrollando, a través de los siguientes sellos, y los siguientes capítulos, porque, pues finalmente, como conclusión, para los que no se han arrepentido, pues Apocalipsis es un juicio tremendo, pero para los que nos hemos arrepentido, es la esperanza de vida eterna, y de volver a ver al Cordero, rostro a rostro, y nos pastoreará. Dios te bendiga, en el nombre de Yeshua, y puedas oír, para que recibas luz, poder, y bendiciones eternas. Gracias Luis. Gracias a Yeshua, y gracias a ti Elias, por mi destino. Amén. Hasta la próxima.